Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos Con firmeza marchamos sin temor Sabemos que el enemigo acecha como león rugiente Buscando a quien devorar, con la fe en Cristo lo vamos a enfrentar Él nos dará la victoria Subios y vigilantes, en la fe resistiremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos Subios y firme en la fe, con valor En la batalla espiritual, no vamos a flackear Cautivos no seremos libres en verdad Con la armadura puesta, en la adversidad Resisteremos al diablo, y él huirá de nosotros Sobre los y vigilantes, en la fe resistiremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos La batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos Con el Espíritu como guía, y la palabra como escudo En la senda del bien, siempre estamos Vigilantes, en la victoria final, nuestra alma descansará La luz de la verdad, ningún miedo habrá En la lucha constante, Jesucristo nos sostendrá Subios y vigilantes, en la fe resistiremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos Unidos en la fe, como una gran familia En cada paso, juntos en esta travesía En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos Con firmeza marchamos, sin temor Sabemos que el enemigo acecha como león rugiente Buscando a quien devorar, con la fe en Cristo Nos vamos a enfrentar, Él nos dará la victoria Subios y vigilantes, en la fe resistiremos Con valor y esperanza, al enemigo venceremos 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 En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos Sobre su firme en la fe, con valor En la batalla espiritual, no vamos a flantar Cauntivos no seremos, libres en verdad, con la armadura puesta en la adversidad En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos En la batalla con coraje y amor, con Cristo venceremos En la batalla con coraje y amor, con yours Con rigoroso y amor Con c silencio análisis